Hola, mis amigos de MiraTV y de Buenos Días Latino. Hoy me encuentro aquí en el estudio para presentarles a una hermosa diseñadora de flores. Su nombre es María Portillo y es de origen venezolano. Bienvenida, María Portillo. Buenos días. Muy buenos días, Eric. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Bienvenida a casa. Gracias, de verdad. Vives aquí en la ciudad de Tampa. Sí, vivo en la ciudad. Eres un talento de la ciudad de Tampa. Muchísimas gracias. Cuéntame un poco de ese arte de las flores. Lo aprendió desde muy temprana edad con su familia. ¿Cierto esto? Sí. Mi familia tuvo un negocio de una floristería por 48 años en Maracaibo, Venezuela. Y yo aprendí ahí con mi mamá y mis hermanas esa profesión maravillosa y hermosa. Y desde hace 30 años que trabajo independientemente. Y, bueno, estoy feliz. Es mi apasiona realmente trabajar con flores. Qué bueno. Entonces, en el año 2007 llega a la ciudad de Tampa. Cuéntame un poco. ¿Qué pasó aquí en Tampa? Bueno, tuve la oportunidad de hacerle el matrimonio a la hija de una amiga. Qué bueno. Y eso me abrió las puertas para empezar mi negocio aquí desde el 2007. Y me he dedicado a trabajar para diferentes eventos, especialmente para bodas. Pero hago flores para cualquier ocasión. Y sé que hoy nos trae variedades de flores, o sea, variedades de ramos de flores. Pero esto lo vamos a hacer más adelante porque seguimos aquí en Buenos Días Latino, en Mira TV. Bueno. Tú ves, las amigas a veces como que sí sirven para algo, para descubrir esos talentos que a lo mejor lo utilizan nada más que para hacer arreglitos en su casa. Y María ha sido una verdadera... ¿Ya se dedica a esas sosuras que nos trae aquí al estudio? Todo el tiempo. Nuevamente, muchachos, vamos a ver si podemos poner el teléfono y la dirección de María Portillo, Acuarela y Ben, para que ustedes también puedan llamarle y decirle, ¿sabes qué? Nosotros te vimos en el show de Buenos Días Latino. Y ella les va a dar, pues, por supuesto, unos precios excelentes, Maríoxi. Claro que sí, Clarita. Entonces, bueno, ya llegó el momento de irnos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regresar, en Aclarando el Tema, con esta señora que está aquí, viene con un debate muy interesante. No se lo pierda, por favor, sobre la situación que está pasando en estos momentos en Venezuela con los presos políticos. Así es, eso va a ser un poco más adelante, pero también más adelante viene Emilio con la primera parte del horóscopo, solo aquí en Buenos Días Latino. No te vayas. Está parando la completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que tú es Mirate.